Antes de comenzar recuerda suscribirte si aún no lo estás y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que estaré subiendo Y recuerda, revienta el botón de like si te ha gustado el vídeo, vale, a darle caña con la pelea Ya me cansé Entregarás a Barnes y vas a venir con nosotros ahora, porque o es con nosotros, o con un escuadrón de fuerzas especiales al que no le interesa ser amable Te lo pido Oigan algo ¡Mierda! ¿Tienes un brazo de metal? Hola Clint Tony Obviamente el retiro no te sienta, ¿te hartaste de jugar golf? Había 18 hoyos y gané en 18 Creo que no fallo jamás Siempre hay una primera vez Volteaste, ¿no? Detecto múltiples contusiones Sí, yo igual las detengo ¿Son alas de fibra de carbono? Esta cosa salió de ti Debo impresionar al señor Stark, así que de verdad lo siento ¡Ahora! ¡Ay, por favor! ¡Ay no! Creí que era un camión con agua ¡Rápido! ¿Qué vamos a hacer, Cap? Pelear ¡Anda vos! ¡Y comienza! Controlabas tus golpes Esa cosa no obedecen las leyes de la física Yo no asesiné a tu padre ¿Y por qué huiste entonces? ¿Tienes corazón? ¿De dónde vienes? ¿Que huiste? Brooklyn Lo tengo Si quieres llegar a ellos Tendrás que pasar sobre mí No me he presentado Soy Clint No me importa Algo voló dentro de mí Corre Sí ¡Fuerzo, bruto! ¡Fuerzo, bruto! ¡Fuerzo, bruto! Visión, hay un enemigo a mi seis Visión ¡Rory! Tony, estoy volando sin energía ¡Rose! Signos vitales Hay pulso cardíaco El equipo de emergencia viene en camino Perdón Espero que te haya gustado mucho el efecto de Barras de Vida Si es así, no dudes en dejarme un comentario Y si quieres ver más peleas con Barras de Vida en español Recuerda suscribirte para no perderte de nada Hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Fuerzo, bruto! ¡Fuerzo, bruto! ¡Fuerzo, bruto! ¡Fuerzo, bruto!